Música Amigos nos encontramos con el alcalde de León, por supuesto en estas noches de feria Un gusto saludarte nuevamente y bueno, que les puedes decir a nuestros amigos de noches de feria, de esta feria, 140 años Pues primero un saludo a todo el auditorio, con el gusto de saludarte Enrique Invitarlos a que vengan a celebrar el 440 aniversario de la fundación de nuestra ciudad En un clima de armonía y sobre todo familiar En donde conservamos nuestras tradiciones pero nos proyectamos al futuro Siempre buscando el mejoramiento de las familias de León Claro, se ha hecho un gran equipo para lograr estos cambios, estas mejoras en la feria Si, un equipo muy importante, tanto con el gobierno del estado, como también con las autoridades federales Pero de manera muy importante con la sociedad La que realmente vale la pena aquí fortalecer es a la sociedad Y esta feria está organizada por nuestros ciudadanos en beneficio de los mismos ciudadanos Y el gobierno municipal seguirá haciéndolo en unión con el gobernador del estado Exactamente, algún mensaje que le quieras dar a nuestros amigos, los paisanos Que se encuentran de aquel lado de la frontera y aquellos que nos siguen Centro y Sudamérica Que no nos olvidamos de ellos, que somos y seguimos siendo su familia Que ojalá tengan la oportunidad de venir a fortalecer sus raíces Y puedan seguir poniendo en acto el nombre de México, de León y de Guanajuato Allá en donde quiera que estén en la Unión Americana, en cualquier otra parte del mundo Muy bien, pues seguimos disfrutando de la feria Por último, la pregunta que le hacemos a todos ¿Qué es lo que recomendarías de la feria? Sabemos que muchas cosas, hay quienes prefieren ganadera, hay quienes prefieren gastronomía Hay quienes prefieren juegos, ¿qué recomendarías tú? La parte más importante, la convivencia entre todos los leoneses No importa cuál sea nuestro nivel educativo, socioeconómico O el origen de nuestra permanencia en León Aquí todos somos una gran familia Y lo que más recomiendo es esta convivencia entre todos nosotros Excelente, pues muchísimas gracias Enrique, un gusto saludarte, feliz año Igualmente, muchas gracias, continuamos ¡Suscríbete al canal!